De acuerdo a las investigaciones, se pudo conocer que Karen Giseth Ordóñez Riveros, de 20 años de edad, fue capturada en flagrancia a momentos en que recibía la suma de 500 mil pesos, producto de una extorsión a un ciudadano a quien le habrían hurtado su motocicleta días anteriores. La ciudadana Karen Ordóñez, en el contexto de un proceso de investigación por el delito de extorsión que adelantaban nuestras unidades del GAULA Militar del Ejército Nacional y el GAULA de la Policía Nacional. El actuar delincuencial de la señalada mujer consistía en convencer a sus víctimas para llevarlas hasta zonas poco transitadas de la ciudad, donde aparecían sus cómplices, quienes finalmente cometían el hurto. Asimismo, en algunos casos, Karen Giseth fingía ayudar a las víctimas a contactar a quienes tenían la motocicleta para posteriormente recibir una suma de dinero por su devolución. Esta ciudadana fue capturada en momentos en que recibía una suma de dinero por la recuperación de una moto que había sido hurtada en días anteriores. Con este golpe, continuamos en nuestro proceso de desarticulación de las bandas criminales dedicadas al hurto de motocicletas, a la extorsión y a la estafa en nuestra ciudad. El operativo policial tuvo lugar en el barrio La Esmeralda de la capital caucana, donde llegaron las autoridades para dar captura a la hoy indiciada, luego que fuera denunciada por la víctima, quien venía siendo extorsionada mediante llamada telefónica, exigiéndole dinero en efectivo a cambio de la devolución de su medio de transporte. Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías la acobijó con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Noticias y comentarios con objetividad e independencia.